Música Exactamente las 12 horas y aquí está la tremenda sorpresa que teníamos miren que cosa más rica, son puros chumbeques de diferentes variedades porque hoy tenemos al propietario de esta tremenda fábrica de chumbeques MK se llama la fábrica y nuestro invitado es Arturo Mejías que nos va a contar un poquito de todo, dentro de un tiempo resumido vamos a hablar absolutamente de todo ¿Cómo está don Arturo? Bienvenido Muy bien, buenos días, gracias por la invitación Sí, gracias a usted por traernos todos estos aromas espectaculares de los chumbeques Bueno, aportando siempre como buen iquiqueño al turismo y a nuestro dulce que siempre he dicho todo, que es el chumbeque de todos los iquiqueños Así es, bueno don Arturo antes de entrar al aire nos contaba un poquito que esta receta mágica de este dulce ya que forma parte casi del patrimonio de Iquique es de sus abuelos, tu abuela con su abuelo entonces comenzaron con esta receta ¿Cómo llegaron a dar con esta masa tan especial? Mira, mi abuelo llega como en 1918, 1920, de Cantón venía él Tenía chinos, inmigrantes y empiezan a bajar unos chinitos en Ecuador, en Perú, hasta llegar a Tantofagasta Ya Pizagua, Arica, todos esos lados bajaron los chinos Y ahí mi abuelo es médico naturista Ya Entonces tenía, al bajarse se radica en Pozo al Monte Perfecto Y ahí hace su imperio el chino El chino le digo yo me abuelo Haciendo, traía dos maletas grandes que yo tengo una en la casa Ya Traía cataplasma, mentolato, unas pastillas chinas Y él hacía sus curaciones, sus frotaciones en ese tiempo en La Pampa Mucha gente del sur venía a trabajar, el gallo fortachón, los sacos de cien kilos Entonces con una friega, ahora venía el día que tú te pegues en un lado y que te rasquen la espalda Y decía, ay que rico, en ese tiempo eras ideal Entonces ahí empezó a hacerse famoso mi abuelo Perfecto Entonces con el correr de los tiempos también en el viaje había conocido un chino que era dentista Ya Un paisano, un paisano que era dentista y él algo le explicó cómo sacar las muelas Ya Y ahí en pleno desierto con todo el... Sí, tanto especialista Claro En fin Entonces llegó y se dedicó también a... A ser dentista Claro, sin tener... Bueno, pero era lo que había Claro, era lo que había, claro ¿Y cómo llegó a los chumbeques entonces? Entonces en estos viajes a la tirana, a la huayca, llega Pica también Ya Porque lo empiezan a pedir de allá Y ahí conoce a Petronila Bustillo Sandoval ¿Su abuela? Mi abuelita Ya Que ella es de una familia dulcera de Pica Es la inventora de los alfajores de Pica Ah, qué rico allá Entonces el chino, en su medio chino y castellano le dice que allá en la China Él tiene un amigo que se llama Chum Ya Y que hace unos dulces de poroto Entonces le decían, oye, pero acá ocupamos la miel, ocupamos la chancaca, ocupamos las cremas de pica Entonces, pero es que la masa se parece Ya Y ahí hacen el primer chumbeque que es redondo Entonces la gente... ¿Chumbeque por chum? ¿Por el amigo? ¿O no? No, 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 hacen un alfajor No, pero al nombre me refiero Claro, pero todavía no se llama Chum Ah, perfecto Ya, entonces hacen un alfajor y lo bañaban con miel Entonces la gente antigua y quequenia dice Oye, antes el chumbeque era redondo con miel Correcto, era redondo con miel Pero después con el asunto de sanidad Tuvieron que hacerlo en plancha Ya Entonces tenían que buscarle un nombre Ajá Cuando podía ser alfajor Alfajor Con miel, claro Entonces Y el tanto que hablaba de su amigo Chum Que tenía una pastelería en China Y que esto que lo otro Ya sabía que más La masa la llevaron a la plancha La hornearon Le pusieron la miel y lo cortaron así Como los cuadritos Rectangular Claro Claro ¿Qué hacemos nosotros? Claro que eran más altos Más artesanales antes Ya, ahí está Y ahí nace el famoso chumbeque Por el nombre del chum Y los queques y los dulces Que hacía mi abuela en Pica Perfecto Chumbeque Ahí está Y ahí nace la palabra chumbeque Qué bueno ¿Desde el año? Desde el año 1900 más o menos Yo creo que calculo 1925 Hasta el día de hoy Y esto se fue pasando Bueno, ni siquiera de generación en generación Porque es su abuelo O sea, esta es la primera generación Claro, claro Fueron pasando mis tíos Dos de mis tíos siguieron en esto Con mi abuela Después fallecieron los abuelos Siguieron mis dos tíos Fallecieron los dos tíos ¿Y siguió usted? Y quedé yo Ya Mi mamá es parte de esta tradición también ¿Eh? Pero a ella nunca le gustó la dulcería No era buena para eso No era buena Ya Entonces yo llegué y dije Hoy Yo era buceador Era seleccionado chileno Seleccionado de Kike en casa submarina Y me dediqué a hacer chumbeque Y pero me imagino que esto ya había crecido No, me costó harto No, fíjate que todavía no No era tan famoso como ahora O sea, en el fondo En sus manos Claro Se masificó La verdad las cosas que Es feo decirle Pero yo le di otro cambio a chumbeque Claro, porque fue agregándole a lo mejor otras cosas Otras cosas Le dio un plus El mismo en base Claro O sea, fue un empresario innovador Como hablábamos temprano con el director La innovación es importante para los empresarios nuevos Que nos están escuchando en esta oportunidad En este programa Que las innovaciones son las que Y las asociaciones Hacen la diferencia Claro, hacen la diferencia Ahora, bueno Yo sé que no nos va a contar el secreto Pero más o menos ¿Cómo se hace la masa del chumbeque? Más o menos Guardémonos algo Mira, yo les digo a todos La receta es harina, aceite y agua ¿En serio? Es como la masa de cualquier otra cosa Pero es que tiene otra consistencia Es como Sí, es como más crujiente Y la miel es agua, azúcar Y miel Y limón de pica Y limón de pica Ah, la miel no es miel No, nosotros Hacemos una miel con azúcar hervida Ya Echamos agua ¿Eh? Y cortamos con el limón de pica Ah Entonces el limón de pica es lo que te hace hacer Jamás me lo hubiera imaginado Yo juraba Ah, pues si fuera pura azúcar Que duraría como un turrón Claro Yo pensé que era miel ¿Y cuánto se demora, por ejemplo La preparación de una, no sé si decirlo, planta O qué sé yo Porque ustedes la hacen como grande Y después la van partiendo Claro, claro Nosotros le decimos lanchá Eso Una lanchá, por ejemplo Para sacar 254 chumbeques Que se demora lo mismo Que para sacar 1500 chumbeques Ya Porque entran al mismo horno Claro Tienen la misma versión Pero son 20 minutos de cocción La miel que se demora 15 minutos Y en el almago es más rápido Que vamos a tener un par de planchas Yo estaríamos hablando de una hora Perfecto Don Arturo Y ahora actualmente En su fábrica ¿Cuánta gente trabaja? Mira, yo tengo un programa En CET Que hay gendarmería También con las niñas Hicimos una alianza Hace dos años atrás Y ahí tengo 18 internas trabajando Perfecto 18 internas Ellas reciben su sueldo Reciben su sueldo Nosotros Arreglamos con gendarmería La niña gendarmería Tiene su mecanismo Como apagada Claro Entonces De las niñas Que van cumpliendo Sus condenas Nosotros las sacamos Y las instalamos Como pequeñas empresarias Y les enseñan a preparar O como distribuidoras No, no, no Ya vienen de ellas Del colegio nuestro Ah, perfecto Ya saben Claro Y cuando llegan A la fábrica de nosotros Aprenden más Porque yo tengo Otro tipo de hornos De hornos giradores O hornos industriales más grandes Entonces ahí ya Le damos la certificación O le damos un cartón De que es maestra En Chumbeques Y esto O sea Igual es como un poco egoísta A lo mejor Lo que le voy a preguntar Ya Pero este es su fábrica ¿No le da como un poco A lo mejor de temor Que estas chicas A lo mejor hagan Otras innovaciones Y como que les vaya mejor Que a usted? No, fíjate que no Yo soy una de las personas ¿Cómo te puedo decir? Generosa Generosa Muy generosa La gente me conoce acá Ni que yo soy muy generosa Con el deporte Con los amigos Con los viejitos Con todas las entidades Que nos van a pedir colaboración Y nunca he sentido eso Ay, si le enseño este Me va a dejar sin pegamento Claro O sea Yo soy de la idea De ir innovando Porque yo soy de la idea De ir creciendo Entonces yo necesito Aliados míos Que me vayan Y si ellas quieren seguir su camino Y inventan algo Mucho mejor Yo les digo Mira chiquilla Ustedes Tienen las puertas abiertas Y si alguien te ofrece más plata Andes de trabajar con ellas Y cómo llega a esta relación Con la gente Del CEP Por el CEP Claro Mira Por lo mismo que estás hablando tú Por la falta Por la falta de mano de obra Entonces digo Yo tengo que darle una oportunidad Empecé con unos colegios Empecé con unas juntas vecinales Pero no me dio resultado Claro Poco compromiso Poco compromiso, claro En cambio yo dije Tengo a mi amiga A mi tiburoncita Que le digo yo Las tengo allá Están bien cuidaditas Entonces yo con ellas Las hemos grabado harto Ellas tienen su casino Las cambiaron de habitaciones también Además es súper importante Que se les dé una oportunidad Porque claro Una vez que ellas a lo mejor caen No es súper importante Es súper importante Que se les dé una oportunidad Claro Y también he tenido mala suerte Sí De todo De todo O sea han salido Y otras han recaído Claro Allá le hemos dado Los mejores consejos Y pero Fabiola Jara La voy a nombrar Ella es una De mis más destacadas Que ya ella es una pequeña empresaria Qué bueno Ya tiene su notu Se creyó el cuento Se creyó Y su familia Oiga don Arturo Cuénteme una cosa Y usted cuando ya comenzó Podríamos a lo mejor decir Alguna fecha exacta En que usted se dio cuenta Que esta empresa ya iba creciendo Y que se iba siendo conocida Y que la gente cada vez que viene aquí Que quiere comer chumbeques O llevarse de recuerdo Por ejemplo Para las familias Me di cuenta Existen en este momento Muy pronto ya va a salir al mercado La espirulina es un alga Que tiene un montón de propiedades Ayuda a reforzar La defensa Omega 3 Omega 6 Claro Le ayuda a los deportistas A rendir mejor Miles 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 ¿Cómo se da esta alianza? ¿Cómo se da esta alianza? ¿Cómo se da? Mira, te puedo decirte que tiene 33 propiedades Propiedades más que la espinaca Y 22 más que la zanahoria Y se da acá Muy cerca de Un gramaje, claro Claro Y se da acá Que es la mejor Mira, todo nace De los viajes que yo hacía con mi hijo Mucho tiempo A Pica Sí En una casita en Pica Entonces viajamos Y a mí me llamó mucho la atención La palabra espirulina Entonces empecé a indagar Empecé a preguntar Me dijeron que era un alga Lo mismo que dijiste tú Que tenía hartas propiedades Y yo dije Oye, Arturo Le dije Sería bueno algún día Hacer Miento y curulina Claro, ¿no te parece? Claro Él me dice Sí, papá Sería Pero ¿y cómo? Compramos los primeros polvos ¿No? Como los polvitos que vendían Y es muy fuerte Es como una anilina Claro Entonces cuesta mucho Si tú te das acá en cámara Mira Sí Es como verde Es verde el medio Sí Claro Ahora Había que sacarle el gusto Ajá Y ahí Bueno Después de mucho trabajo Entonces Con la gente De la empresa Espirulina Mater Se hizo un trabajo increíble Y se consiguió Este nuevo chumbeque de espirulina Que usted me contaba Me adelantaba Que va a estar en el mercado Muy pronto A eso Cuando sea la fiesta De la tirana De la tirana Queremos sacarlo ya Bueno Ahora ya estamos vendiéndolo así Porque nos falta trabajar La tabla nutricional Es importante Ya tenemos la porción Para tercera edad Para el niño Para la embarazada Sí Tiene un montón de propiedades Además con stevia Súper súper sal Claro Súper sal Para adelgazar Como tú dijiste Tiene pero Miles de propiedades Bien pues don Arturo Yo quiero agradecerle Que usted nos haya visitado En forma súper rápida Hicimos un poco Un recorrido Por su vida Cómo comenzó en esto Y en este minuto Cómo ya ha crecido Su empresa En forma extraordinaria Muy pronto Usted me contaba La otra vez Que quieren exportar A lo mejor en algún minuto Los chumbeques Que no están en otro lado Ojalá Ojalá Así es que Mucha suerte Y agradecerle Que nos haya visitado Con todos estos Ricos productos De chumbeques Que usted puede encontrar En todos lados Oye yo también Te agradezco La invitación Que has tenido Cordial Con la empresa mía Y además Agradecerle A todos los estamentos También Que me han colaborado En esto Que es el set De gendarmería Que es Cercotec Corfo Porque Para todas las Mines Pequeñas Empresarias No hay nada más Que No hay que ser egoísta En estas cosas Yo les doy Mi asesoría Cuando quieran preguntar Por una Marca registrada Por un código de barra La gente La gente acá Usa mucho el egoísmo No cuesta nada O sea ir a preguntar Y yo te digo Mira sácalo así Sácalo allá Porque Tenemos que hacer creer Crecer esta provincia Arica Iquique Todo lo que sea nuestro De Tarapacá Así es Y no ser egoísta Si el secreto Es no ser egoísta Es ser como uno es Y ahí está el ejemplo Él no es egoísta Y le ha ido Increíble Don Arturo Un gusto tenerlo acá Ojalá que no sea Podríamos incluso Un día mostrar Cómo se prepara esto Para que la gente A la dueña de casa Yo los dejo invitados Cuando usted quiera A los invitados Que usted quiera Vamos de visita A la fábrica Nos podemos Poner de Ah pero perfecto Ni un problema Y hacemos los chumbeques Ya me parece Quedamos Bien Don Arturo Mejía No se me vaya todavía Junto a nosotros A esta hora Entonces Nosotros Le damos las gracias Por supuesto Despedimos a Don Arturo Con todos estos ricos chumbeques Y nos vamos a la pausa Ya estamos de vuelta Y no se olviden Que nos tienen que agregar En su Facebook Y Quique TV Escríbanos al muro Pero lanzamos Al tiro la cosa ¿No? ¿Sí? Agréguenos nomás Y pronto se viene una sorpresa El día viernes Ojo con El recital de Américo Por ahí va la sorpresa Vamos a la pausa Y ya volvemos ¡Suscríbete al canal!